Y cuarto Aramis de Jesús. Paso por un lado Ventura. Va Heredia, la colgó. Gol. Gol. Con cuatro o menos, el remate González para el córner. La tiene Montenegro, va con Becerra. Atención, va Becerra, va el goleador. Va Becerra, va Becerra. ¡Sáquela! Gol. Pues seguro lo veremos esta jornada y la próxima. Como lo decíamos al inicio, son jornadas... Buena pelota aquí para Becerra. Con un defensor, la recoge Gichón. Atención, va a tirar el servicio. ¡Es bueno! ¡Sáquela! Gol. Pesazo y vemos la repetición. Gichón, que se toma todo el tiempo del mundo. Levanta la cabeza y vaya manera de cabecear. Abajo, cambiándole por completo la dirección al balón. Nada que hacer para Villalba. Tocando ahí, en la raíz del póster izquierdo. Muy buen servicio de Facundo. Y mejor el cabezazo de Roces. Dos por uno lo va ganando. Vamos a hacer una carga. ¡Ay! ¡A Ay! ¡Ah! ¡A ¡Ah! 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 ¡Eh! un saludo y un saludo.